2, 1 Y ahora Racing Sim Magazine presenta Revoluciones por Minuto El nuevo programa informativo y controversial sobre automovilismo Con música, entrevistas y contenidos Muy buenas tardes, muy buenas tardes querida fanaticada Bienvenidos, bienvenidos una vez más a este tu programa de todos los sábados Revoluciones por Minuto cuando hoy estamos revolucionando el mundo Bueno señoras y señores, hoy, my God, un aplauso para todos nosotros Porque tenemos casa llena, tenemos casa llena Bueno, por ahí tengo a la gata y el gato, ¿cómo están? Bien, ¿y tú más? Están muy bien, ok Señoras y señores, hoy les digo, no quiten ese dedito de ahí Déjenlos pegaditos porque tenemos un show sumamente espectacular Y con mucha información de importancia para muchas, muchas personas Contamos con el gato en la casa, ¿cómo estás? Bien, 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 gracias Buenas tardes Señoras y señores, también hoy me complace Tenemos por ahí a Luis Felipe detrás en los controles Él siempre está escondidito y es el que nos mantiene siempre Con la nueva tecnología aquí en La Grande 1030 Recuerda que estamos comunicable al 407-260-0000 También estamos a través de Live en Facebook, YouTube, Racing Scene Magazine, RadioRPM.com Y también estamos a través de La Grande 1030, ¿verdad? Así es Y también TuneIn Oh my God Estamos en todas Excelente Ok, también hoy contamos con la presencia bien importante de dos féminas aquí Que a mi derecha tenemos a Magda Trujillo A mi izquierda, Dali Ríos Ortegas Psicólogas clínicas licenciadas en el estado de la Florida, señoras y señores Con por qué ha sido, con todas las, yo les voy a explicar un poquito Porque hemos estado haciendo el show durante todas estas semanas Y ustedes saben, el paso de María por Puerto Rico ha sido devastador Y en el día de hoy tengo a estas dos grandes psicólogas aquí conmigo, ¿verdad? Que nos van a dar una vasta información para aquellas personas que sufrieron este trauma de María en Puerto Rico Y qué es lo que pasa después que tú tienes un trauma Qué le pasa a la gente Qué le pasa por la cabeza Por qué se sienten así Los dejo con Magda Trujillo ¿Cómo estás, Magda? Bien, gracias, Tocaya Obviamente, María Y tiene que ser Magda Y nos conocimos, ¿verdad? En un momento Crucial ¿Verdad? Pero también un momento chévere porque estábamos comiendo Y nos conocimos Magda, cuéntanos un poquito de dónde eres primeramente Bueno, yo acabo de llegar de la secuela del huracán María de Puerto Rico Así que les puedo contar, ¿verdad? De mi experiencia, no solamente como psicóloga, sino también mi experiencia personal De lo que es sobrevivir un evento tan difícil como fue este huracán Y está siendo, ¿verdad? Yo pues lamento a las personas que todavía están allá sufriendo y batallando Pero queremos hablar un poquito de lo que pasa una vez uno se encuentra por acá, ¿verdad? Exactamente Y quizás ustedes tienen muchos familiares en sus casas que están pasando por una situación similar Y quiero compartirles a ustedes que, ¿cuáles son algunas de las manifestaciones que estas personas pueden tener? Que ustedes dicen, pero ¿y por qué hace eso? Y porque está llorando Y porque se siente tan infeliz así, tan, tan, tan Apagado Apagado, le decimos acá Pero o sea, aquí no les falta nada Sin nitro, sin nada Ajá Le falta el turbo ¿Qué les pasó a ellos? ¿Qué les pasó? ¿Por qué? Cada cambio, ¿verdad? Requiere un periodo de adaptación Y un cambio tan drástico como al haber pasado por un huracán Y se le añade cambio de país Una nueva experiencia de vida Una casa Dejaste tu casa Dejaste tus familiares allá Todo eso va a requerir un periodo de adaptación Que no es fácil Pero añádele eso El cambio y el trauma que uno pasó Luego de haber experimentado esa María Ok Bueno Vamos ahora, ¿verdad? Con Dali Dali, cuéntale al público Vamos a seguir la secuencia de Magda ¿Cuál es la diferencia entre el problema de ajuste A los cambios repentinos causados por haber sobrevivido el huracán en una persona? Ok Una de las cosas que queremos estar normalizando es Que me van a estar llorando Van a tener dificultad en términos de dormir Van a sentirse tristes En algunas ocasiones van a tener pensamientos recurrentes En términos de tristeza De cómo voy a poder mejorarme Y eso en los primeros 30 días Es algo que va a surgir bien normal Y es lo que le llamamos un estrés agudo So, la mayoría de nuestras personas Que estaban en Y sobrevivieron en el huracán María Van a estar teniendo tristeza Van a tener problemas de dormir Van a tener Pero, como hemos visto en las redes sociales Tenemos también algo Que es que nos distingue como pueblo Y que nos distinguen como personas Y es esa fuerza que vamos buscando Para resolver el problema que tenemos Ok, ahí entra mi pregunta ¿Cómo me curo de eso? ¿Cómo yo me voy a sentir mejor? Porque yo sé que Tengo a mi mamá Que tengo aquí mi partner Tiene su mami Todavía sigue en Puerto Rico Ha ido tres veces al aeropuerto Todavía no se ha podido montar en el avión ¿Cómo yo brego con esa situación? ¿Cómo? Con ese sentido de culpa Porque me vine yo para Estados Unidos Y la dejé Y estoy Me encanta, Magda Que hayas traído esto Al público Porque estemos hablando De dos poblaciones distintas Estamos hablando Bueno, tres Estamos hablándoles A los que están en Puerto Rico Que sobrevivieron Y todavía están en esa ajuste Estamos hablando A los que están llegando A Estados Unidos Que se están ajustando Que es lo que Magda La doctora Trujillo Estaba hablando en este momento Y estamos hablando A los que estamos aquí En Estados Unidos Con nuestros familiares En Puerto Rico Y entonces no estamos hablando Del estrés agudo Estamos hablando De la ansiedad Que nos está provocando El tratar Y el sentimiento de culpa El tratar de ver Cómo los ayudamos Y que algunas veces Lloramos Nos sentimos impotentes Entonces se manifiestan ¿Cómo se manifiestan? Se va a estar manifestando más En términos de unos síntomas De ansiedad En los que yo me siento impotente En que tengo pensamientos recurrentes Todo el tiempo En que estoy trabajando Sin embargo Mi mente va a que ¿Cómo puedo conseguir una planta? ¿Dónde la voy a poder estar enviando? Entonces mi concentración Se me está que Disminuyendo Y mi labor del diario vivir Se está que Disminuyendo Porque lo único Que estoy haciendo Es que Tratando de De poner Mis sentimientos Y mis pensamientos A cómo ayudo Mis familiares Tratando de quitar Ese sentimiento De culpabilidad Uno de los que vamos A estar diciendo No somos culpables Es lo primero Que nos tenemos que decir Estar en Voy a ir por Los tres tipos De poblaciones Que tenemos Voy a comenzar Con la pregunta Que me hiciste Magda ¿Cómo ayudo Y qué hago Con este sentimiento De culpabilidad? Porque estoy acá Y los míos Están allá sin agua Están sin luz No sé qué voy a estar haciendo Haciéndome un montón De ideas Que quizás No son ciertas Pero yo me las estoy Poniendo en mi mente Un montón de ideas Y Catastrofizando Ajá Haciéndolo peor Ajá Y cuando hacemos Que no es que sea bueno Pero bueno Exacto Pero pasan por mi mente Y yo Asimilo todo eso ¿Cómo puedo yo? ¿Cómo puedo bregar? Una de las cosas Que se dice Es que podemos Debatir nuestros Pensamientos negativos ¿Y qué es eso De debatir? Es como que Hacer una pelea interna Conmigo misma Y ver La realidad La realidad Que gracias A que estamos aquí Si usted cree en Dios Gracias a Dios Si usted cree en la energía eléctrica Gracias a la energía eléctrica Si usted cree En términos religiosos O solamente espirituales En lo que usted crea Lo importante es que Gracias a que usted está aquí En Estados Unidos Le está dando una mano Y una ayuda A sus familiares En Puerto Rico Que si usted no estuviera aquí Ellos no lo podrían estar teniendo Ese es mi primer Exacto Pensamiento que yo tengo que poner Cuando me ven Este pensamiento De culpabilidad Los amigos Influyen también Podrían Claro Y podrían Hacer algo bueno Por esas personas Claro que sí ¿Qué podemos hacer nosotros Con esa gente? Por ejemplo Magda Cuando Tú tienes un familiar En tu casa Y de momento te pregunta Si hay agua caliente Que recuerde Que es que Cuando uno ha pasado Un huracán No hay agua Y mucho menos Agua caliente Que si se sorprende Si hay una fila En Que no hay fila En la estación de gasolina Pues que se conecte Que se ajuste Y sea empático A ese cambio Y a esas dificultades Que está teniendo Ese familiar Que lo entienda Que le tenga paciencia No que lo critiquen Y le diga Pero ya tú estás aquí No tienes que estar pensando En eso ¿Verdad? Eso no le va a ayudar Sin embargo Si le dice Ay tranquilo Este Eso es normal Que te suceda eso Exacto Tenemos cura Claro ¿Cómo nos curamos? De eso Porque yo sé Que caer en una depresión Todos hemos vivido Una depresión En nuestra vida Pero ¿Cómo salimos De ese hoyo? Antes Un poquito Antes de Hablar del remedio Yo quiero que nadie ¿Verdad? Ahora se vaya a asustar Y todo el mundo Piensa que tiene Estrés postraumático O tiene depresión O ansiedad La clave es Si usted está funcionando Y sigue haciendo Sus quehaceres Y usted sigue yendo A trabajar Usted está Pasando por el proceso De ajuste Pero está bregando Pero esto más o menos Más o menos No estamos diciendo Que está desarrollando Los síntomas A nivel patológico O a nivel De que necesiten Clínico Que necesiten Tratamiento Una vez Como decía La doctora Trujillo Usted comienza A ver Que su concentración Se está afectando Que usted No puede No se quiere levantar Para ir a trabajar Nos da miedo Salir de la casa Nos da miedo De salir de la casa Me aíslo O me pongo patidifuso No funciono O no puede dormir En una semana ¿Verdad? Mi compañera La lleva una semana Yo le diría A los tres días Desde que no me pueda dormir A los tres días Ya yo diría Es tiempo de buscar ¿Qué? Ayuda profesional Y sobre todo Para nosotros Los hispanos Yo quiero decir algo Porque usted vaya A un psicólogo No significa Que se está volviendo No estás loco No estás loca No estamos Tampoco Es una ayuda Profesional Nosotros hemos estado Y estamos Estudiamos Para ir Y darle Las herramientas Que usted necesita Para salir de esto Si se puede salir De esto Claro Ok No están locos No se me están No se me están Volviendo locos Inclusive Vamos a ponernos En la situación Más dramática Que me empiecen A tener una depresión Mayor Que tengan Alucinaciones Eso es Que ustedes Oyen cosas O ven cositas Que no están Pero eso no significa Que está Hizofrénico Ni está loco Eso muchas veces Es típico Cuando hay mucho estrés Y la gente No entiende Esta diferencia Por eso es que Usted debe ir A un profesional Que lo oriente Y oriente A su familia De cómo lo puede apoyar El apoyo El apoyo familiar Es tan vital Especialmente En niños Jóvenes Jóvenes Que no entienden Y que no han asimilado Y que no entienden Que hay ayuda Que no saben Que hay ayuda Quiero volver a decirle No están locos No están locos Y busquen por ayuda Mire doctora Río Si llevamos El carro A mantenimiento Que nos vean Como eso Como un mantenimiento De salud Emocional Y mental Muy bien Me gustó Oye que bueno eso Lo utilizo con el auto Claro que sí A veces necesitas Cambio de aceite A veces necesitas Que te pongan Las gomas nuevas Porque están Verdad Un poquito mal Así mismo Es el ser humano Necesitamos ¿Qué pasa si no lo llevamos El auto A mantenimiento? Se viena Se viena Y no trabaja Y eso nos pasa Mucho a nosotros Y es que No nos Damos el tiempo Ni nos queremos A nosotros Ni mismo Ni tomamos cuidado De nosotros Y decimos Oh Es que yo tengo que cuidar A mi hijo Yo tengo que cuidar A mi hija Yo tengo que cuidar A toda mi familia Gente Si usted no se cuida A usted mismo No va a poder cuidar A su hijo No va a poder cuidar A su hija No va a tener La energía Una de las preguntas Que Magda hizo Yo creo que Que queremos llegar ahí Es como salgo de esto Y esta es lo que se hizo Porque todavía tengo gente Que lloran todo el tiempo Están llorando Y me hablan Y están llorando Todo el tiempo Acuérdense No va un mes De este huracán Nosotros estamos hablando Y una de las cosas Que se han hecho Es los primeros 30 días Es normal que me lloren Y por favor Si tienen deseos de llorar Lloren Déjenmelo llorar No me le digan Por favor No llores Que todo está bien Todo está bien Todo va a estar mejor Y vamos a utilizar Las herramientas Y las fortalezas Que esa persona tiene Para que se mejore ¿Ok? Pero no me le diga Que todo está bien Cuando la casa No tienen casa Cuando ya Lo mejor Tuvieron que salir Del país Y están acá Están conociendo Un nuevo idioma No sé dónde Hay ayudas O el trauma Que están pasando El trauma Por la noche Yo vivo una película Y todo lo que oigo Es el viento Zumbando Y pienso Que es lo que está sucediendo Eso es difícil Pero sí se puede hacer Hubo un estudio Que se hizo Para el huracán Katrina Y fue bien interesante Que encontraron Y desarrollaron Lo que se llama Específicamente El crecimiento Postraumático ¿Y qué es eso? Eso es lo que usted Me estaba preguntando Hay cura Y le pusieron Un nombre fancy Y le pusieron crecimiento No es otra cosa Que decir Lo que yo gané De esta experiencia Y ellos encontraron Que inclusive La salud mental En esa área Disminuyó Los casos De salud mental No porque se habían ido Del área ¿Verdad? Si no Porque entonces Las personas Pudieron Ver Que estaban Lo suministemente Fuertes Para hacer nuevas casas Para conseguir trabajo Para sus familiares Y dentro de eso El pensamiento Estos negativos Que le venían La catástrofe Que la doctora Trujillo Estaba hablando Va disminuyendo Por eso es tan importante Que usted Cuando le venga Ese pensamiento De que No lo voy a poder hacer La gente no me entiende Dios mío No tengo como salirme Usted mismo Se diga Ya yo salí Mira Llegué a Estados Unidos Si estoy en Puerto Rico Mira Es fascinante Ver como han hecho Acueductos Simplemente con tubos Que se ayudan El vecino Le está ayudando Porque eso Si tiene los puertorriqueños Que son una familia Exacto Si se puede salir Y aquí Ahora mismo en Orlando Hay varias agencias Que están ayudando Para comprar Y pueden llevar Y eso nos ayuda A los que estamos acá Ok Tienen una pregunta Para usted Le doy una pregunta A las personas Que están ya aquí En Orlando Por ejemplo Que vinieron de Puerto Rico También están O sea Vienen Por lo que pasó En Puerto Rico Pero siguen Con esa depresión De que no saben Qué hacer aquí Están en un hotel No tienen que comer No tienen trabajo También hay que hablar Un poquito De qué se supone Que ellos hagan En este momento Hay ayudas Tienen que ir A algún lugar Hay una Hay algo Bien importante Osceola County Y tanto Orange County Y el gobernador De la Florida Están tratando De ayudar A todos Los que están Viniendo de Puerto Rico Acá Puedo hablar Ahora mismo De lo que tenemos En nuestra área Sí, yo tengo también aquí Ciertas cosas Que tenemos que decir ahorita Tenemos En el aeropuerto Tan pronto vienen Van a ver Hay unas mesas Busquen la mesa Ok Cuando ustedes están Llegando de Puerto Rico Donde están Recibiéndolos Y le están dando Información No solamente De buscar trabajo O la comida De cómo sacar Las identificaciones Dónde matricular A los niños Cuál es Debe de estar Su familiar Como usted A lo mejor No sabe La dirección Están en el aeropuerto Con mesas Para orientar De cómo hacer Inclusive Están Teniendo mesas Con agencias Que necesitan Personas Para laborar Doctora Perdóneme que la interrumpa Pero tenemos una llamadita Vamos a tomarla Adelante Estás en el aire Buenas tardes Hello Buenas tardes Hello Buenas tardes ¿Cómo están todos? Buenas tardes Bombi Gracias Bombi ¿Cómo estás? ¿Cómo están todos? Aquí recuperándome Pero para adelante Bueno Bombi Como ustedes sabrán Doctoras Él ha sido Una de las víctimas Que estuvo en Puerto Rico Y pudo salir En nuestro panel Aquí Que pasó Dos días En el aeropuerto O sea Bombi Pero vamos a dejar Que tú Aquí tenemos Las psicólogas En el día de hoy También interesante El tema Eso vale Eso vale Porque Mucha gente No son tan fuertes Y todo lo que ha pasado Es por una razón Pero para adelante Como digo yo Exactamente Ahí tenemos a Bombi Así es Exacto Bombi ¿Cómo ha sido tu experiencia? ¿Cómo te estás sintiendo? Bueno Me siento mejor ahora Pienso que ya Me estoy acopando A la luz Y hay muchas cosas Cuando voy al supermercado Si hay línea La mente ya me tira Para allá Para Puerto Rico Son muchas cosas Pero como digo yo Para adelante Todo está cambiando Todo va a caer en sitio Hay un dios Y te estás poniendo Te estás mejorando ¿Verdad que sí? Sí Te estoy mejorando Todos esos comportamientos A mí todavía está allá Pero para adelante Y lo más importante Bombi Me alegra que tú Traigas la experiencia De las líneas Porque no es solamente Usted El que está teniendo La experiencia De las líneas Sino otros Otros compañeros Puerto riqueños Y otros amigos Puerto riqueños Que pasaron por lo mismo Cuando estén en la línea Una de las cosas Que se pueden decir A ustedes mismos Es No es la línea De Puerto Rico Ya llegamos Y estamos seguros En estos momentos Y vamos a estar mejor Es fácil Porque ahí Lo que estoy haciendo Es cambiando Ese pensamiento Que me puede seguir Yo le llamo Alimentando Y entonces Lo que hacemos Es que entonces Seguimos pensando negativamente Y eso es lo que no queremos No necesariamente Porque sobrevivimos En el huracán Significa que voy a Desarrollar Un desorden Postraumático Ok So bien importante Que debatimos Ese pensamiento Con lo que estamos teniendo Gracias Y por otro lado También Cuando estamos En una situación Verdad Que es mucho mejor Acá Y dejamos nuestra familia En Puerto Rico Y nos sentimos Verdad Culpables De quizás Comernos algo Que nos gusta En un restaurante O tener vegetales Frescos Y frutitas Mientras allá No se consigue Nada de eso Todavía Podemos Verdad Alzar una oración O decir No sentirnos culpables Porque pues realmente No es culpa de nadie Verdad Estos son situaciones Que suceden Pero uno puede Pensar Ya pronto Les va a venir A ellos También la normalidad Ruego en Dios Que eso sea así pronto Pero Con sentirnos Pensamientos Positivos Claro Transformar Esa situación En algo De bienestar Porque acuérdense Que pensamientos Positivos Atraen cosas Positivas Muchas gracias Bien importante Y en términos De eso también Para no sentirnos Tan culpables Algunas veces ¿Qué puedo hacer? Porque me siento impotente Yo estoy aquí Estoy allá Mi familia está allá Y me siento impotente De ahí es que viene La ansiedad Que estamos sintiendo Los que estamos acá Que nos sentimos Que no podemos hacer nada Mira Hay lugares de acopio Podemos ir Comprar una Una cajita de agua Si no tengo el dinero No tienen que gastar dinero Necesitamos gente Que nos ayude A llenar esos vagones Para que se puedan ir Para Puerto Rico Tuve la experiencia De Fuimos a llevar Las donaciones Y ya tenían Muchas donaciones Pero no tenían Manos Para poner Esas cajas Dentro de los vagones Eso no Quiere decir que Ayudando Eso también Nos ayuda A salir De esa impotencia Ahora mismo Ana G. Méndez Está recogiendo Donaciones Yo sé que Magda También tiene Otros lugares Donde pueden llevar Donaciones En cuanto buscas Ahí lo de Ana G. Méndez Vamos aquí Que tengo aquí Discount Router Service Orlando Tintin En CrossFit MDI Estarán Llevando a cabo Una recogida De ayuda Para Puerto Rico Hoy sábado En el 1460 North Golden Road Ellos necesitan Lo siguiente Oye Necesitan cereales Comidas de bebé Aspirina Pumper Para niños Y adultos Cepillos de diente Pasta de diente Shampoo Cloro Alcohol Vendajes Y bolsas De basura Si tienen cajas Para empacar También las necesitamos ¿Y qué otra cosa Necesitamos por ahí? Repelente de mosquitos Muy importante Repelente de mosquitos Porque cuando llueve Sale la epidemia Del mosquito Y no queremos eso Recuerda Exacto Ellos están localizados En el 1460 North Golden Road Colecta Para ayudar A Puerto Rico Hoy Y Anahe Mende Está en la 5601 South Semoran Boulevard Orlando Florida Y allí están Haciendo recogido También de mercancía Que bueno Ok bueno Y yo quiero que ustedes Sepan que los que están Acá Están haciendo Mucho Por ayudar A Puerto Rico Y ustedes son más útiles Acá que allá Recuerde que si usted Quiere estar allá Lo que está haciendo Es quitándole Los recursos Limitados Que existen allá A esos residentes Usted Está mejor Manténgase por acá Está mejor acá Y pueden colaborar Más acá Que estando allá ¿Es correcto o no? Bombi Sí Es correcto No y otra cosa Que tengo que decir También un granito De mi parte Según uno tiene Sus familiares Que O amistades Que quieren llamar a uno Y empieza a preguntarle a uno ¿Y cómo fue esto? ¿Y cómo fue aquello? También eso es parte Del problema Como digo yo Porque uno no quiere ser ciego Si hablan conmigo La gente Bombi Pero oye esto y aquello Trato de no meterme En esos temas Porque La mente Me tira hacia allá Y ahí viene El pensamiento negativo Claro Yo lo que le pido a la gente Es que cuando me llamen O me hablen Que no me comenten mucho Porque después me trae So poquito a poquito Como está trabajando en eso Y este Dios es grande Todo va a estar bien Incluso estuve hablando Como dos horas atrás Con Tomás Que llegó a California Ayer mismito Oh wow Él estuvo conmigo En el aeropuerto Llegó ayer a California Este Hablé con él Todo va a estar bien Él es uno de los que estuvo allá En el refugio De El colisor Roberto Clemente Que Estaba ayudando A la gente anciana Porque lo estaban abusando de ellos Y lo botaron a él a la calle Por estar ayudando a los ancianos Si hablé con él temprano Le está bien Estuve hablando con él Saludos a todo el mundo Gracias Que Dios lo bendiga Por todo lo que hizo allá en Puerto Rico Por la gente anciana Y este Palante Con Dios todo Y sin Dios nada Bueno gracias Bomi Ya sabemos que Bomi se está recuperando Claro que sí Y eso que él trae a colación Es bien importante Muchas personas necesitan hablar de la situación Y otras no No desean hablar de la situación Y eso lo tenemos que respetar Algunas le ayuda Al hablar A procesar Esa angustia Mientras que a otras Le exacerba Le aumenta La angustia Y por eso es que Es bien importante Respetar esas diferencias Ok Muchas gracias Mucha gente Habla de la novela Pero no la vi bien Eso es así Eso es así Muchas gracias Bomi Gracias por tu participación Gracias a ustedes Y se cuidan Gracias a todos Y nos vemos prontito Nos vemos prontito Bueno muchísimas gracias Señoras y señores Recuerda que estás escuchando Revoluciones por minuto Aquí a través de la grande 1030 FM 104.7 ¿Verdad? Estamos en YouTube Estamos a través de RadioRPM.com Tuning Ok Y live A través de Magda Y Turrino Oye recuerden No lo quiten Porque ya mismito El escuadrón Suzuki FL Por ahí Los chicos del escuadrón También contamos Con la presencia Que a lo mejor Nos llega Hugo Por ahí ¿Verdad? Y vamos a un corte comercial Señoras y señores Recuerda que estás Escuchando a Magda Y Turrino Aquí en Revoluciones Por minuto Vamos a un corte comercial No lo quiten Ya volvemos Ya llegó el que tanto esperaba Street Legal Wet Tire Shine El que no salpica Tu carro Pasaste horas Lavando tu carro Y quieres darle ese brito Espectacular A tu goma Le echas un Tire Shine Cualquiera Y viene sale Y al ratito Ya está todo salpicado Pues mira Se acabó la salpicaera Llegó el mejor El que más brilla El que más brilla Y no salpica tu carro Street Legal Wet Tire Shine Pídelo en tu tienda favorita El de la lata negra El wet El que no salpica Garantizado Street Legal Wet Llegó para quedarse ¿Sabes qué? Ya es el número uno Recuerda pedir El que no salpica Street Legal Wet Y la competencia Lo sabe Y están temblando Empower Coding Specialty Utilizan una técnica De alta calidad Para cubrir hierro Aluminio Cobre Acero inoxidable Y cristal Resistente al óxido Y más duradero Para que los aros De tu auto Tengan ese terminado Especial Y duren Hasta 10 veces más Que cuando son Simplemente pintados Visita Powder Coding Specialty En el 839 Soul Dust Trail En Kissimmee De lunes a sábado De 9 a 5 Powder Coding Specialty Tienen mejor servicio Son más económicos Y su trabajo Está garantizado Para precios competitivos Para precios competitivos Pregunta por Jimmy El 739 Brian Street En Kissimmee En Kissimmee Donde le darán El servicio Que los han hecho Que los han hecho famoso Portfolios de modelos De modelos Y calendarios Para precios competitivos Por favor llamar Por favor llamar al 407-694-2654 Contamos con artistas gráficos Para diseñar tarjetas de presentación Flyers de actividades Promociones Y mucho más 407-694-2654 Iturrino.com Mi gente Quédate ahí con nosotros Este es el residente Calle 13 Y está escuchando Revoluciones por Minuto Aquí Calle 13 Se vale todo 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 Como todo Se vale todo En este sandwich De salchicha Se vale todo Muy buenas tardes Muy buenas tardes Querida fanaticada Bienvenidos Bienvenidos Una vez más Aquí a Revoluciones por Minuto Oye Todos los sábados De 1 a 2 de la tarde Ahora con la gata Y el gatito En la casa Señoras y señores Y continuemos con los expertos En post trauma ¿Verdad que sí? Oigan ¿Qué podemos sacar? ¿Qué podemos sacar De todo esto? De todo esto ¿Qué sacamos? Vamos a comenzar Con la doctora Personalmente Puedo compartir con ustedes Que yo gané De la experiencia De estar allá En Puerto Rico El compartir Con mi familia Ok El no tener nada Nada de electrónicos Que nos distrajeran Ok Pudimos compenetrar Y conectar No solamente Con la familia Los vecinos Vacinos que yo ni sabía Ni a nombre Ni conocía Algo bien importante No solamente De lo que podemos estar ganando Pero lo que se ha encontrado En algunos estudios Fue De El crecimiento postraumático Es que ganan Es que ganan Que puedes estar viendo Que eres autosuficiente Y que puedes estar haciendo cosas Que jamás pensaste Que eras capaz de hacer Y eso te va a estar moviendo A hacer Y ver la vida Desde otra perspectiva Que te ayuda A continuar Que bueno Que bueno Bueno ¿Qué les puedo decir Magda? Dale Que la información de hoy Ha sido súper excelente Espero que haya sido De la agrado Y la ayuda Para todas esas personas Que están aquí En el centro de la Florida Y esperemos más Esperamos Cien mil personas De Puerto Rico Ok Así es que Mucha gente Espero que Esto le haya servido Un poquito ¿Verdad? Despídense por favor Y ¿Dónde se pueden Comunicar con ustedes Si alguien necesita De la ayuda personal? No sé ¿No? Bueno Se pueden comunicar Conmigo Al 928 En mi teléfono celular 502-0551 Y dale 804-519-2546 Bien importante Yo quiero recordar Que en el Oceola Heritage Park Están un grupo De personas Ayudando Simplemente Para el proceso De ajuste Aquí en En Orlando En la Florida Y Oceola Donde le van A estar ayudando Con identificaciones En escuelas Y sobre todo También El proceso Debe estar Buscando trabajo Muy bien Muy bien Y también Una vez más Discount Rural Service Orlando Tintin En CrossFit MDI Estarán Llevando a cabo Una recogida De ayuda De ayuda Para Puerto Rico Hoy sábado Y están localizados En el 1460 North Golden Road Y necesitan lo siguiente Necesitan cereales Comidas de bebé Aspirina Pampers para niños Y adultos Cepillos de diente Pasta de diente Shampoo Cloro Cloro Alcohol Vendajes Repelente De mosquitos Y bolsas De basura Si tienes Cajas Para empacar También son necesarias Así es que Recuerda 1460 Golden Road Allí están Haciendo un recogido De estos artículos Bueno señoras y señores Pues muchísimas gracias Que les tengo Ay se me olvidó Tenemos aquí Él es Espérate por aquí Que quiero Introducirlo bien Rapidito Es el Charles Oliveira Neurólogo En la casa ¿Cómo estás? Muy bien Gracias por recibirnos Acá Muchas gracias Muchas gracias Así es que La casa está llena De médicos ¿Cuánto tiempo Van a estar aquí Rapidito? Yo regreso A la isla El lunes Tengo pacientes allá Y tengo Pues me Quiero ayudar Estar con mi familia allá Y pues llevo Un par de maletas Con Cosas necesarias Que necesitan Ya mi familia Y amistades de nosotros Ok Qué bien Qué bien Bueno pues mi gente Muchísimas gracias Por estar aquí con nosotros Los quiero un montón Muchísimas gracias No es la Los invito a que vengan Una vez más Y yo sé que ustedes se quedan Ustedes van Pero van a volver para acá Sí Ok Gracias Magda Gracias Tali Un placer para nosotros Y nos vemos en la pista Muchísimas gracias Ok Ya volvemos Y nos vemos en la pista Y nos vemos en la pista Levantate Que acabe por la mosca Nunca te olvides de Dios Levantate Cuento rico Se vuelve a levantar Levantate Morincano Es hora de trabajar Levantate Morincano Es hora de trabajar Porque María lastimó La tierra que tanto amamos Y con la gracia de Dios Volveremos a levantarnos Llego con sombra Llego con sombra de virgen Pero no vivo a dudarnos Con su gloria lastimó La tierra que amamos Tanto Estamos en oración Rogándole al Padre Santo Que nos den su bendición Y nos acude a levantarnos Levantate Morincano Es hora de trabajar Levantate Morincano Es hora de trabajar Porque María lastimó Muy buenas tardes Muy buenas tardes Querida fanaticada Bienvenidos Bienvenidos aquí A Revoluciones por Minutos Esta tu amiga Magditus Rino Oye Todos los sábados De una a dos de la tarde Por aquí Por la grande 10.30 Y la 104.7 Y tenemos a Hugo en la casa Un aplauso Estamos haciendo Una transmisión especial hoy En vivo Desde la estación del tren Ok Señoras y señores Escuadrón Suzuki FL En la casa Muchas gracias A esta gente Que tuvieron la iniciativa De poder Modificar un tanto Una actividad Que tenían ellos Del famoso Chinchorreo Allá en la ciudad De Tampa Y esta actividad Ellos la modificaron Para convertirla En una actividad De acopio Como un centro De acopio Para que las personas Pues aportaran Para poder De alguna manera Aliviar la carga Que tienen los nuestros Allá en nuestro Puerto Rico Muchas gracias Muchas gracias Muchachos Por esa iniciativa Muchas gracias Muchas gracias Bueno vamos a comenzar Aquí tenemos al presidente ¿Verdad? Leslie Acevedo Así que Leslie El micrófono es tuyo Oye ¿Cómo comienza? ¿De dónde salió la idea? Escuadrón Suzuki FL Oye ¿Qué es? Eso es bien grande Eso suena bien powerful El problema Que ellos tienen Es que Pienso yo Que empezaron Con el chinchorreo Que a nosotros Los boricos No nos gusta El chinchorreo ¿Quién dijo eso? Muchachos Ok ¿Qué es chinchorreo? Pues básicamente Lo que nosotros Entendemos por el chinchorreo Y lo que se practica En la isla Es compartir Visitar de un negocio En negocio Pues y obviamente Pues disfrutar De nuestras comidas típicas Y pues Y un poquito Espérate Espérate Para yo entenderlo bien Digamos que ustedes Salen a las 12 del día Paran en Digamos Café Pinal Y después siguen por ahí A otro negocio más Exacto Y van parando Y comprando cositas Y oye Pero está bueno Bien interesante En el primero Interesante Sí En el primero Son los bacalaitos PM En el segundo Son la Alcapurria De tres tren ¿Lo entiendes? Y así seguimos Ay 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 Bueno continuamos Señoras y señores Aquí con el escuadrón Suzuki FL Pero recuerden Vamos a A consentir tu mascota Luis Felipe Rapidito Que son los que pagan ¿Verdad? Para presentar el escuadrón Eh Ahí la tienen Espérate Esa carita Ahí la tienen Esa carita Yo la conozco Mi Lía Mi hija ¿Verdad? Ok Si quieres consentir A tu mascota Pues llama A Rainbow Grooming Llámate a Ricardo Al 407 956 7466 Hay Lía está bien seria Oye Está bien seria Y parece que le llegó La planilla Súper Súper seria Llámate a Ricardo Ricardo Ley Al 407 956 7466 Todos ustedes En el escuadrón ¿Tienen perritos O no tienen perritos? No yo por lo menos No tengo No tiene ¿Tú tienes? ¿Tú tienes dos? Oh my God ¿Cómo? ¿Qué clase? En casa hay uno ¿Qué marca? Una labradora Labradora Ok Bueno Los invito En casa hay uno En casa hay uno ¿Sí? Yo Se llama uno Pero ya lo saben Rainbow Grooming Rainbow Grooming Ok 407 956 7466 Si quieres consentir A tu mascota Yo le llamo Un SPAT móvil Porque van Donde quiera Que tú Los solicites Así es que No dejes No dejes De consentir A tu mascota Y es muy importante Porque tenemos También que darle Aseo a nuestras mascotas A veces no tenemos El tiempo Pero fíjate Tenemos aquí A Ricardo Que lo hace fácil Para nosotros Ok Así que ya lo saben Este cuadrón Llamen para allá Llamen a Ricardo Y lleven su mascotita Por allí Bueno Muy bien ¿Qué más tenemos Por aquí? Bueno Gloria Hair Salón También No dejen de visitarla Ustedes No sé Yo creo que todos Ustedes tienen Un barbero ¿Verdad? Ya de muchos años Pero para todas Las féminas Gloria Hair Salón Ok Si quieres Si quieres Consentir Tu cabello Si quieres Que te pongan Ahí un color Extraordinario Visita Gloria Hair Salón Ella está localizada En el 9645 Del East Colonial Drive Con teléfono 407-275-9645 Yo voy para allá Para que me pongan El tinte De Rafael Bracero Dark Black Oh my God Bueno Hugo Hoy Hoy Dime Ha sido cancelado El evento De Orlando Speed War Si Yo tenía hoy Lo que anualmente Ellos hacen Como el día Del Customer Appreciation ¿Verdad? Que es un evento Para los corredores Y la fanaticada En Orlando Speed War Pues Ha sido pospuesto Ellos están buscando Una fecha En el calendario Para el mes de enero Para poder dar Este evento Donde se dan Francita Imagínate tú Las categorías Que estaban pautadas Aquí Tenían la Quiz 32 La Super Pro La Pro VT Tremendo La Sportman Los Gazzers ¿Verdad? Que son los clásicos De Lo que llaman Los clásicos Motoras Y también Los Junior Drusters Pues estén pendientes Porque esto De seguro Que Rick Wade Y Ozzy Pues van a reprogramar Este evento Para el mes De enero Enero Ok Y ahora Pues las Sport Campa Challenge Bueno Estamos hablando De palabras mayores Porque lo tengo todo Aquí Esta es una información Bien importante Que pude recuperar Recuperar ¿Verdad? Lo primero es que Cuando tú llegas a la pista Va a haber un rótulo En la entrada ¿Y qué va a decir Ese rótulo? No aceptamos Ñangarachiti Ñangara ¡Ay! ¡Ay mamá! Las Ñangaras No, no se aceptan Este Hay muchas categorías ¿Verdad? Que son categorías Que se han establecido Para darle cabida Es correcto Al gran progreso Que ha tenido El deporte De la aceleración De los compactos Como la de la Stream Pro Compact Es una categoría Que se nutre Con los autos Que tienen Este Los motores Que son los Dolores de cabeza Debajo del bonete Digo perdón Este Los dos Otas zetas Los tuyos y sí Sí Y los 20V Los tres rotores Entonces está la categoría Modify Pro Compact Que comprende Los autos Dos De dos rotores Y dos doritos Como digo yo Y los cuatro cilindros También está Las dos categorías De bracket Que acomodan Aquellos autos Que no logren Cualificar En estas dos categorías Que son las bien Rápidas del evento Pues está la Super Pro Compact Que es de los De los 9.99 O más rápido Y está la Pro Compact Que es de la zona De los 10 segundos A los 13.99 Y está pues La categoría Sensación del momento Que es la Tracción delantera ¿Verdad? Sport from Wheel Drive Que entiendo yo Que va a ser una categoría Extremadamente nutrida Mi pronóstico Es que van a Haber allí Fácil Fácil Entre 32 A 36 autos En esta categoría Que normalmente Tiene un fill De 16 autos Ok Está la categoría De las scooters Que pues Aquí en la Florida Central No hay agita Entre las scooters Hugo tenemos una llamadita Por ahí Vamos a coger Y continuamos contigo Adelante Estás en el aire Buenas tardes Hola Muy buenas tardes Magda Hola Juan ¿Cómo estás? Hola Juan ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Juan Rapidito Muy bien Mira rapidito Les tengo una buena noticia Para los amantes Del mundo De los Insa De los carros Que corren En Daytona Etcétera El colombiano Juan Pablo Montoya Ajá Ilio Caceneves Y Dejano Que corren En el correcto Ahora En la Indy Van a estar corriendo El año En la Insa Puesto que se han unido Con el team AJ Foy Que afirmó Esta semana El cual Ilio va a estar corriendo Las dos En 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 los Tipos de carrera Que son los Insa Que son los Carros Eh Carros Monoplaza Tú lo has visto Los carros Que corren Por ejemplo En las 24 horas De alemanes Cierto Es cierto Ok Ok Bueno Está muy interesante Muy interesante Juan Así que Eh Muchas gracias Y Van a estar corriendo Con AJ Foy O sea Es una noticia Muy interesante Porque ya Ellos están corriendo Este fin de semana Están haciendo unos test Y han salido Con el equipo Número uno En los Speed Challenge En la velocidad Que han seguido En Road Atlanta En Atlanta Georgia Para mí Es como Sí fíjate Fíjate que quiero agregar Hugo Quiero agregar A lo que dice él Para todos los amantes De los camaros Verán El ZL1 En la NASCAR Cuatro camaros nuevos Eh Que Que pertenecen A Hendrick Motorsport Entre ellos Está el de la Monster Así que vamos a ver Esta Este desfile De cuatro autos Espectacular Son nuevos Ellos Eh Ellos Sustituyen ¿Verdad? A la Chevy Eh Supersport Así es que Vamos a ver Cómo actúan Acuérdense que El año pasado Las corvetas ¿Verdad? Fueron El 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 Lo más grande En la pista Los más exitosos Claro que sí Y los Cadillac También Los que dieron Este Y le pusieron Dieron mucho Muchos puñitos Allí en la pista Pero ahora Van a ser Estos camaros Que Que son extraordinarios ¿Qué opinas? Juan Juan Lo importante Que vale destacar Que ellos van Este Este nuevo tipo Es un prototipo Acura ARX 05 De Daytona Ellos estarán La primera carrera Se estará llevando En las 24 horas Rolex 24 De Daytona Que es el inicio Del campeonato De la INSA El año entrante Que se estará llevando En Daytona Ahí estaremos presentes Y espero Que llevemos a Marga Y si pronto la ponemos En un prototipo De esos ¿Qué dicen ustedes? Sería interesante eso Oye Juan Me parece que Esa migración De talento Y de pilotos Es como que Eso como que establece Un patrón Para la próxima temporada Entiendo yo que En el primer Los primeros tres meses Del año Pues vamos a ver Muchas noticias Similares a esta Me parece que hay Una migración De pilotos De una De un formato Hacia otro ¿Verdad? Es por Por supuesto Que sí Y eso se ha visto Que ha estado pasando Pues que Hay pilotos Como Ilio Castelleros Que son un personaje Muy conocido Por muchos Una persona muy amable Muy gentil Y Lo ha llevado A que se una Con Juan Pablo Montoya A Simon Pellano Que para unir En la Insa O sea Él ha corrido estos carros Pero antes Ahora con AJ Foy Y con el Team Penske Yo creo que van a haber Muchos que van a estar Cambiando también Para poder correr en este ¿No? Y esto es una buena noticia Para el mundo del automovilismo Porque son dos Dos pilotos De mucha experiencia Y que han ganado Muchas carreras A nivel nacional Y a nivel internacional Ok Muchas gracias Muchas gracias Juan Bueno me voy a Me voy a comprar Un caldito de gallina De pollo De pierna de gallina Cortesía De magda Con este calorcito Está bueno Buenas tardes a todos Gracias Gracias Muchachos Miren Yo les voy a decir Ustedes se ríen Pero es que yo tengo Las piernas flacas Y él dice Él dice que qué Va a ser un Que era un caldo de gallina Es un Un joke negro De eso Bueno vamos aquí A presentar al escuadrón Tenemos por allí A quien tenemos por aquí Vamos a ver A ver Edwin Crespo Edwin Crespo Por aquí Carlos Melende Carlos Melende Y por acá Luis Luis tenemos a Luis Y por supuesto pues A Leslie Acevedo Aquí Luis cuéntame Cuando tú empezaste A armar tu Suzuki Yo empecé a armar Suzuki Aproximadamente Tres años atrás Con Barty Performance Oh ok Con Barty Wow Ok Muy bien Ok Y estos son Jeeps Cuéntame un poquito A ver Qué es lo que ustedes Están haciendo Porque Bueno ellos son Aficionados Verdad No solamente Al Chinchorreo Sino que también Son gente que son Aficionados Mucho tiempo De los vehículos Suzuki Ok Particularmente Los Samurai Que se vendieron Tanto de ellos En Puerto Rico Por mucho tiempo Ok una pregunta Una pregunta para ellos Ustedes los compran así O los alteran No 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 Esta gente los alteran Tú los alteras Entonces tú tienes Escucha escucha Hay algunos que Mira Escúchate Hay algunos que Tienen palanganita Y hay otros que Tienen palangón Ok 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 Los alteran Ven acá Y hay carreras Entre ustedes mismos En la pista No 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 Ok El que lleve El Suzuki Más lindo El que lleve El Suzuki Más alterado Lo de esta gente Lo de esta gente Es salir De un lugar A otro Mayormente En fila india Algunas 30 40 millas Por hora Eso es lo que ellos Hacen Ok Eso es lo que hacen De vez en cuando Pueden que darle Una exprimidita Al acelerador Porque imagínate Se da el carbón Porque le entra Mucho carbón Y entonces Chacho Sale Ah ok Por eso es que Se escucha mucho Estornudo Porque algunos Algunos tienen Verdad La palanganita Con Ok Ustedes tienen Trabajos Todo el mundo Trabaja Y esto es un hobby Que ustedes tienen ¿Verdad que si? Preguntamos a los muchachos Ahí del Escuadrón ¿Quién escogió El nombre De Escuadrón Suzuki FL Pues ahora mismo La persona no está presente El nombre Es Jonathan Colón Era uno de los integrantes Hoy se encuentra trabajando Pero entre nosotros mismos Empezamos a buscar Este Pues Un nombrecito Empezamos por lo menos Lo práctico Team Samurai Este Team Suzuki Empezamos a buscar Al Gito Hasta que salió el nombre De parte de él Del Escuadrón Muy bien Gracias Y ahí tomamos la decisión De Ahí tenemos World Cup Finals Hugo Rapidito Cuéntanos un poquito de eso Bueno mi gente Estamos hablando de un evento Que tiene una Convocatoria extraordinaria Lleva 22 Esta es la edición Número 22 Estamos hablando de sobre 30 mil fanáticos Que llegan allí A disfrutar del evento Y ahora mismo cuenta Con una audiencia Que pasa de Un millón y medio De gente Que se conectan online Al feed Que están haciendo en vivo Desde la pista Lo pueden ver ahí en pantalla Así es Así es El año pasado Pues tuve el honor De poder participar Del live feed De estar allí en la torre Ok Que jaro está eso Que yo tengo Una torre control La verdad que es Una experiencia única Debido al crecimiento La diversidad Que tiene el evento ¿Verdad? Y el performance De los autos Pues decidieron Los organizadores Limitar Las inscripciones Solamente van a haber Un total de 400 autos Dios mío Participando en el evento Hay una categoría Que lo que quedan Son dos espacios Nada más Y desde luego Que allí también Van a poner un hot tour En la entrada No aceptamos Ñangara GT También van a tener Un espectacular Car show Y pues También van a tener El evento favorito Mío ¿Cuál? El domingo El bikini contesto Mira este Que tremendo Bueno pues Continuamos así Oye Hugo Brincando del De World Cup Vamos a brincar A la Sport Compact Challenge Hay algunos ya Confirmados Cuéntame Si hay varios autos Que salieron del team De Puerto Rico Que ya están de camino Para acá Viene el proyecto De Carlos Rivera Captain Tweet Viene el proyecto De Jorge Lascano El Nissan También viene el proyecto De cachete La gente Del Atomo Racing Que ellos estaban buscando Estar presente aquí En Orlando Por mucho tiempo Por supuesto Está de camino Para acá también La reina Doña Silvia La tarde Que tiene Motor SR20 Nissan Cuatro cilindros Vienen los dos proyectos De Fondón Motorsports Inclusive un auto Que no ha llegado A la pista todavía Esta edición Del Sport Compact Challenge Va a ser un evento Donde van a haber autos Que vienen directamente De los talleres O a los sumos Y yo conozco muchos proyectos De los Daino Que van a venir Del Daino Directo para este evento Bueno El poder de convocatoria Que tiene este evento Por su prestigio Por la premiación Que tiene Estamos hablando De 20 mil dólares En premios Que van a tener En ambas categorías Hay una premiación Sustancial También para las categorías ¿Cuál es para el primer lugar? ¿Cuánto se lleva El primer lugar? Wow Vamos a ver si tengo Ese detalle por aquí Debe estar aquí Pero no eran 20 mil dólares Bueno ¿Ah? El primer lugar 20 mil dólares Ajá Eso va para ir Para ir para allá Para el bus jueves Oye Una pregunta Tengo una pregunta Para el escuadrón ¿El escuadrón Podrá participar En las sports Bueno Ellos pueden Ellos Ellos pueden llegar A la categoría ¿Verdad? Seguro que sí ¿Están dispuestos Ustedes allá atrás? ¿Están dispuestos? Muchachos Puede que Van a tomar Mira Mira Como corillos Yo lo he visto A ellos como corillos Fácilmente pueden participar En el car show También va a haber Un car show Ah mira sí En el car show ¿Cuántos integrantes Tienen? Pues básicamente De 25 a 30 25 a 30 Y todos van con su Suzuki Exacto Anda pal Eso sí que está bonito Y todos tienen así Su Su Camisa Todos se ven tan guapos Todos andan con Una toallita pequeña ¿Por qué? Por los estornudos ¿Entiendes? Bueno chicos Leslie Cuenta Ya no queda tiempo Para más Cuenta al público ¿Verdad? Tenemos todavía Dos minutos Para que ustedes Nos cuenten un poquito De aquí A dónde se van a dirigir ¿Hay nuevas expectativas Para el club Escuadrón Suzuki? Sí pues este Por ahora Este Lo que tenemos En mente Y en plan A ver si Porque yo veo Que son muchos Mira eso Para diciembre Wow Hay mucho jeep Ahí Luis Felipe Se la puso A ver si hacemos Mira se la dejó caer Ahí Rápido Mira para allá Una actividad en diciembre Eso así A ver si Ay bendito Un lecho más o menos A ver si hacemos un cachorro Vamos a ver lo que Lo que podemos hacer Sobre eso Este Y nada Mientras tanto pues Este Aprovechamos No solamente En el chinchorreo Y es como todo También en el mundo De la aceleración Une en muchas causas Este Lo mismo pasó Pues lo de Australia Que unió a Puerto Rico Sí eso así Fue algo Bien bonito Que se dio Y pues nosotros también A la misma vez Entre una cosa y la otra Estamos haciendo lo mismo Uniendo la familia Y Y implementamos Entre una cosa Que nos trae la aceleración Que nos gusta a nosotros Pues y a la vez Pues este Obviamente Todos tenemos Nuestros hijos Y esposas Pues ella Este Y son parte Parte de todo Exacto Cuando ustedes van En ese desfile Así se llevan Sus esposas Exacto Y las novias Chilla Lo que sea Pero se lo llevan Eso no se puede Se lo llevan Bueno no No tú si eres casado No 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 Espérate 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 Anda pal A lo oscuro no Espérate A lo oscuro no Ya me entró Un mensajito Ya Ya Tú no te calientas Porque ese no es Tu problema Ese no es Eso no es lo que el juez Me llegó un mensaje Te lo dejo ahí La chilla Para Hugo Me llegó un mensaje De texto Y está caliente Sí Me llegó un mensaje De texto ¿Qué dijo? Va por ahí Va para allá Para el evento Una máquina restaurada La máquina De Sammy De Sammy Body Shop ¿Verdad? El Indio Racing El Indio Que ese también pasó Por el Palangón Installation Shop Y otro que pasó Por el Palangón Installation Shop Es el auto de Sporting Motorsport Van a ver muchas sorpresas Y el de Harry López Así que vamos a ver Muchísimos Muchísimos autos En este En Sport Compact Challenge Así que invitamos A todo el público Muchísimas gracias Escuadrón Muchas gracias Por estar aquí Con nosotros Muchísimas gracias A todos nuestros Auspiciadores Recuerden Gracias a la gata Y el gato Y luego Recuerden que Esta es su amiga Magdy Turrino La próxima semana De una A dos de la tarde Por aquí Por la grande 10.30 Y la 104.7 Recuerden que Si bebe No guíe Se le puede virar el trago Ok Muchísimas gracias Señoras y señores Nos vemos en la pista Ok Escuadrón Suzuki Estamos gozando Corriendo Revolución Es bonito Acelero El evolución Bien mal Criado De show Mi revolución Es bonito Cuando salimos